Bajo aquellos auses, junto a mi tapera, me envasó las noches más duras en vela, esperando en vano que algún día vuelva, la que en tantos años le cante mis penas, la morocha linda de mi estirpe gaucha, que cantó en mi rancho como una calandria, la de hojasos grandes y de trenzas largas, que llegó en su frente. Una pincha blanca. Cerca del cielo, llamo a mi paloma, para ir a otro mundo de paz y de gloria, mi china marchaba, igual que una santa, vestida de blanco con una mortaja, sin darme siquiera el último beso, dejando en mi vida, más triste el recuerdo. Bajo los auses, junto a mi tapera, me paso las noches llorando por ella, lleven mi guitarra, no quiero ni verla, si no tengo a nadie, va a cantar mis penas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!